¿Qué tal? Muy buenos días. Dos horas desde las nueve de la mañana se lleva celebrando en el Congreso de los Diputados la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación. Buenos días señora Díaz. Contestando el presidente del Gobierno, José Luis Orríguez Zapatero, que ha presumido de avances sustanciales para la España plural. Lo dicho, el diputado del bloque nacionalista galego, Francisco Jorquer, ha abierto esa segunda jornada del debate. Ha criticado al Ejecutivo de Zapatero por su política de recortes, pero se ha centrado especialmente en la sentencia del Constitucional sobre el Estatut. El Gobierno dice que es el culpable de haberlo recortado y también de recurrir ante el alto tribunal la ley gallega de cajas. Por su parte, Rosa Díaz acusa al presidente del Gobierno de corromper las instituciones al haber aceptado un estatuto el catalán inconstitucional. Nos preocupa el tijeretazo dado por el tribunal al estatuto de Cataluña. Nos preocupa, por supuesto, por solidaridad con Cataluña. Pero nos preocupa también como gallegos y nos preocupa por su implicación para el desarrollo del Estado autonómico. Cataluña, guste o no, marca el techo del desarrollo autonómico. Pero lo ocurrido con el estatuto no ha sido responsabilidad única y exclusivamente del Partido Popular, que, por supuesto, la tiene y mucha. Usted también es responsable por inhibirse en la renovación del tribunal, por adhicar de la defensa de un estatuto que usted patrocinó y por encerrar en el baúl de los recuerdos el discurso de la España plural, pese a las afirmaciones hechas en sentido contrario en el debate de ayer. En Galicia no necesitamos mirar para Cataluña para corroborarlo. Su gobierno recurrió ante ese mismo tribunal nuestra ley de cajas y sigue cumpliendo el mandato de esta Cámara, instándole a retirarlo de inmediato. ¿Se imagina usted, señor presidente, a Obama avalando al gobernador de un Estado que llama al desacato a la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos? ¿Se imagina usted a la canciller Merkel mostrando su complicidad con los convocantes de una manifestación por la independencia de uno de los Landers de Alemania? Porque eso es lo que significa lo que usted proclamó ayer mismo, otra vez en esta Cámara, que desarrollará por otras vías los artículos inconstitucionales del Estatuto. O sea, como la ley prohíbe robar, vamos a hacerlo sin que nos pillen. Pura corrupción política de las instituciones. Bueno, pues Zapatero le responde a Francisco Jorquera y dice que se ha avanzado mucho en el autogobierno de las autonomías. Los seis años que impusimos, con la mayoría y un apoyo importante en esta Cámara, un desarrollo de la España plural, un reconocimiento de la España plural, han sido avances sustanciales, significativos, para el incremento del autogobierno, la mejora de la financiación, los instrumentos de participación de las comunidades autónomas en el Estado, en las instituciones europeas. Y una noticia histórica que nos llega desde el otro lado del Atlántico. Esta madrugada el Senado argentino ha convertido en ley el matrimonio homosexual. Ha aprobado el proyecto por apenas seis votos de diferencia después de 14 horas de sesión. Se convierte en el primer país de Latinoamérica que avala legalmente el casamiento entre personas del mismo sexo. Todo en un marco de manifestaciones a favor y en contra de la nueva norma en varias ciudades argentinas. El resultado ha desatado la euforia de los manifestantes a favor de la nueva normativa. En la plaza del Congreso de Buenos Aires celebraron una vigilia a pesar del intenso frío que se registra estos días en la capital argentina. Dentro de 55 minutos a las 12 del mediodía volvemos con más noticias contadas desde Galicia hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video